Podemos empezar, Javi, agradecerte primero que todo, el que estés trasnochándote, hermano, hoy día domingo en España, bueno, que estés apuntando a este proceso con nosotros, te agradecemos de todo corazón, Javi, tu sacrificio, porque entendemos de que vienes de tu trabajo y que, bueno, no es fácil a esta hora, día domingo, ya estás en Madrid, ¿verdad? Sí, estoy en Madrid, ahora mismo son las 23.23 justo del sábado y nada, mira, las 23.23. Estamos a un puntito de la trasnochada, así que nada, este auditorio es tuyo, agradecerte inmensamente, agradecer a Jesús, su gran apoyo a International Promise Soccer, a la gente de Fútbol Total, a la gente del Levante con este gran convenio en España y, bueno, poder entender todo el trabajo que ustedes tienen y aprender un poco de esto para conceptualizar las cosas buenas que día a día nos han venido mostrando durante estas cuatro charlas y voy a hacer un gran cierre de este seminario, primer seminario internacional con todo este gran auditorio, personas muy interesadas, grandes personas aquí como el profesor Jaime Izquierdo, a quien agradezco muchísimo su presencia, seleccionador meta y una de las personas más importantes en el fútbol formativo del departamento, al profesor Jairo Patiño, exjugador profesional de fútbol, exselección Colombia, exjugador River, al profesor André Tarazona, otra de las personas importantes aquí y si se me escapan muchos agradecerles de todo corazón que me permitan humildemente agradecerle a Dios, primero que todo por esta nueva conversación, agradecerte a ti Javi y el auditorio en este momento es tuyo, totalmente tuyo. Un abrazo grande para todos, esperemos que todo esto nos siga enriqueciendo en cada uno de nuestros conceptos en el fútbol formativo y bueno, Dios les bendiga. La idea es terminamos este seminario, hacemos una última charla posterior, la metodología, cómo la vamos a hacer. Viene la presentación de Javi, podemos a través del chat solicitar la palabra para las preguntas que se vengan a bien o para sus afirmaciones con respecto al conocimiento adquirido y posterior a eso viene la presentación nuestra o la última charla nuestra para dar cierre total o clausura a este gran seminario. Javi, el auditorio es tuyo, un abrazo para ti y bueno, con la bendición de Dios podamos dar inicio. Muchas gracias, vamos a por ello lo primero, agradecerles a todos la implicación porque al final el mundo de la portería no es muy seguido por mucha gente, aquí la gente, pues los que somos entrenadores de porteros o es que hemos sido porteros o nos hemos retirado hace relativamente poco y al final aquí todo el mundo busca ser el primer entrenador, preparador físico, etcétera. Entonces bueno, antes de empezar, si me lo permiten me gustaría conocerles, bueno, conocer si tienen ustedes alguna duda, curiosidad, pregunta para apuntarlas y según vayamos con la presentación pues irlas pudiendo irla respondiendo. No obstante, cuando yo vaya avanzando en contenido, los vídeos, etcétera, si alguien tiene alguna duda, pregunta, cualquier cuestión, lo dice, lo paramos y nos metemos con ello. ¿Alguna pregunta, duda antes de empezar? ¿Nada? Creo que no hay preguntas, la idea es que entonces, Javi, al inicio. Venga, pues comenzamos. Bueno, yo les presento la metodología del entrenamiento de los porteros en el alto rendimiento. Para mi alto rendimiento lo que es en España, porque yo no he tenido la suerte de poder todavía trabajar en el extranjero, es primera división y segunda, lo que sería Liga Santander y Smart Bank y lo que sería segunda división B, que es en la que yo me encuentro ahora en el Club Deportivo Artístico Naval Carnero. Y la tercera división. Bueno, les cuento un poco mi historia para que me conozcan. Yo me tuve que retirar del fútbol a los 21 años por un tema de una lesión en la rodilla, un quiste que me salió. Luego yo le prosiguió una lesión bastante grave en los isquiotibiales. No logré recuperarme bien nunca ni del quiste en la rodilla, ni volver a encontrar la forma que yo pensaba en la que tenía que estar. Y bueno, pues por decir así me intenté adentrar más en el mundo del entrenamiento y hace tres años tuve la suerte de poder entrar en el Club Deportivo Artístico Naval Carnero. Y bueno, descendimos el primer año de segunda B a tercera división. El año pasado ganamos la Liga y ascendemos a segunda B. Y este año llevamos tres victorias de tres. Vamos primeros en el grupo 5, subgrupo A. Y mañana de hecho jugamos contra el Rayo Majada Onda y esperemos sumar puntos. También he tenido suerte, que yo es algo que valoro, sobre todo a la hora de querer ser mejor día a día. He tocado todas las categorías desde chupetines, que son aquí 3, 4, 5, 6 años, hasta juveniles, pasando por Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, etcétera. Y bueno, pues comenzamos. Cualquier duda, pregunta, cuestión, me paran y lo solucionamos rápido. Vale, estos son los contenidos que vamos a ver. Para que vean aquí la definición que tenemos de portero y entrenador de porteros, ahora la van a ver. Las competencias bajo mi punto de vista que debe tener el entrenador de porteros. La sesión de entrenamiento. El calentamiento prepartido. Yo a los porteros, no sé ustedes cómo lo harán, si alguno se dedica al entrenamiento de portero. Yo no hago un calentamiento general. Yo cada portero tiene su calentamiento. Por ejemplo, este año tengo tres porteros, Aitor, Néstor y Bernardo. Cada uno de ellos tiene su calentamiento. Se parecen, pero no son los mismos. Luego, análisis de nuestros porteros. Qué debemos analizar, cómo lo hacemos. Análisis del portero rival. Y luego nos meteremos en el trabajo técnico, táctico y condicional, que yo creo que es lo que más les puede interesar. No obstante, lo dicho, cualquier duda o cuestión me paran. Vale. Lo primero. Ustedes buscan en el diccionario o en cualquier buscador que es el portero o la portera. Y la definición que aparece, pues no es más que otra que persona que custodia la puerta de un edificio público o una casa privada. Y en algunos deportes de equipo, la persona que defiende la meta de su bando. Entrenador. Persona que entrena. Al final, estas dos definiciones, no sé ustedes que le pensarán, pero bajo mi punto de vista, se quedan muy cortas a la hora de explicar lo que somos. Al final somos algo más que entrenadores y los porteros son algo más de las personas que defienden la portería. No sé si ustedes estarán de acuerdo, pero para mí son definiciones que se quedan muy cortas. Siguiente. Vale. Aquí les pongo una especie de esquema, por decirlo de alguna manera. Si alguno quiere apuntar algo, tiene que apuntar algo que me avise, porque si voy muy rápido. Vale. Fundamentos básicos del portero. Con balón o sin balón. ¿Hay de momento alguna duda en esto o todo de momento bien? Bien. ¿Todo bien? Vamos bien. Vamos bien. Vale. Comportamientos derivados. Yo lo divido en intervenciones y movilizaciones. Intervenciones ofensivas y defensivas. Ofensivas, de reinicio, de continuidad. Ejemplo, saque de balón fuera, sacamos de meta. De continuidad, un blocaje que hemos hecho en un centro, una parada. Pues bueno, rápidamente sacamos con la mano, con el pie y vamos en juego. Defensivas, recuperación, un blocaje sencillo. Lo que hemos hablado, un centro, bloco. Si ya a ese centro le meto un saque, sería ofensivo. No recuperación, pues simplemente un golpeo con mucha tensión, que no pueda bloquear, que tengo que desviar, tengo que prolongar, despejo. Aquí pongo despeje y desvío. ¿Sabrían decirme qué diferencia hay entre lo que es en el ámbito del portero, vale? ¿Qué diferencia tengo entre un despeje y un desvío? ¿Sabrían decirme alguien? ¿Alguien se atrevería a decirme qué diferencia hay? Venga, no sean tímidos. ¿Se oye? No oigo a nadie, que alguien me diga algo. Sí, profesor, sí se oye. Díganme, a ver, diferencia entre un despeje y un desvío. Participen. Es que no les veo. Como tengo puesta la presentación, no les veo las caras. Ustedes vayan comentándome. A ver, diferencia entre un despeje y un desvío. ¿Quién me lo puede decir? Bueno, no es más, simplemente un desvío. Pienso yo que el despeje sucede cuando viene una pelota en parte ofensiva y tengo que evacuarla hacia cualquier sector del campo, obviamente con dirección. Y un desvío es cuando viene un remate hacia la portería con opción de gol y tengo que desviarla hacia cualquiera de los, hacia afuera, en cualquiera de los tres costados. Va bien. Nosotros lo entendemos como despeje, simplemente una pelota que yo paro o me da o choca conmigo y yo no soy capaz de darle dirección. Es decir, por ejemplo, una pelota me golpea en el pecho o me golpea en un pie. Al final, si la pelota me golpea muy rápido y yo no estoy preparado o he puesto mal el cuerpo, yo al final, o incluso un uno contra uno me choca conmigo la pelota, yo al final no sé hacia dónde va a ir el balón. Mientras tanto, un desvío, yo siempre les digo a los porteros que intenten orientar el balón siempre si es posible hacia la banda. Es decir, siempre lo más lejos posible del jugador adversario. Eso es a lo que nosotros más o menos le metemos más o menos diferencia. Despeje, no le doy ninguna dirección y un desvío, por ejemplo, un desvío aéreo, desvío a la izquierda, desvío a la derecha. Es lo que le metemos como diferencia. Luego, movilizaciones. Tenemos previas y posteriores. Aquí, sobre todo en etapas de formación base, yo le doy mucha importancia a los desplazamientos. Al final, hay muchas formas de desplazarse. Desplazamiento corto, desplazamiento largo, desplazamiento ante un balón diagonal, ante un centro, el balón parado, etcétera. Y luego, posteriores al contacto del balón. Caídas, recuperaciones, recepciones, cómo me levanto si el balón va a mi mismo lado, cómo me levanto si el balón va al otro lado, cómo bloco en el suelo, etcétera. Para más adelante, si ven aquí en previas al contacto del balón, pone posicionamiento y colocación. Me refiero al posicionamiento del portero, ¿vale? Y a la colocación del portero. No es lo mismo. Más tarde explicaré la diferencia. Ustedes piénsenlo, si quieren apúntenlo o vayan pensando que se diferencia el posicionamiento de la colocación. ¿Alguna duda hasta aquí? Vale. Siguiente. Competencias del entrenador de porteros. Esto para mí no es que tenga que ser todos así, sino es bajo mi punto de vista las funciones y cualidades que yo debo de tener para ser buen profesional. Funciones. Formación y preparación del portero. Yo le tengo que enseñar no solo a parar, sino a parar bien. A que él termine un entrenamiento y sepa que ha hecho bien, que ha hecho mal, que corregir, que no corregir, que reforzar. Planificación del trabajo. Yo todos los días voy con mi entrenamiento hecho. Intento improvisar lo mínimo. Un día, por lo que sea, un portero se levanta malo y yo justo el entreno ese día el hecho la noche anterior. O por lo que sea, el míster de repente me dice que necesita dos porteros y yo tenía pensado trabajar con los tres. Siempre tener un plan B para llevar a cabo las tareas. Control, corrección y refuerzo. Va a relacionar con el punto 1 directamente. Controlo el entrenamiento, corrijo cuando haga falta corregir, refuerzo lo que haga falta reforzar. 4 y 5 lo veremos más adelante. Los análisis. Para mí, súper importante en el alto rendimiento, el punto 5. Saber cómo es el portero que va a jugar en el equipo contrario. Punto 4, que me lo he saltado, perdonen. A la hora de trabajar con mi portero de un día para otro, semana a semana, mes a mes, saber qué hemos ido mejorando o si en algún momento ha habido algo, un defecto, cualquier historia que hayamos encontrado que antes no lo haya visto, intentar solucionarlo lo más rápido posible. Y luego la toma de decisión. Al final, el partido, cualquier competición está llena de tomas de decisión. Fundamental. Cualidades. Conocimiento de las exigencias de la demarcación. Al final, si nuestro portero falla o nuestro portero para un penalti haga buen o mal partido, al final, si ustedes han sido porteros, saben cómo se van a sentir. Y yo eso lo veo fundamental. Punto 2. Relacionado con el apartado anterior. Observar, analizar, potenciar, corregir. 3. Capacidad de comunicar, transmitir. Para mí es lo más importante junto con el punto 4 y el punto 5. Si sabemos transmitir nuestra idea, va a ser siempre mucho más fácil llegar al portero y que nos crea. Si no somos capaces de transmitir nuestra idea, de transmitir lo que queremos que hagan, de transmitir lo que son para nosotros, de transmitir lo que queremos que sean ellos para nosotros, lo que sea yo para ellos, al final íbamos a tener un problema de que el punto 4 y el punto 5 no vamos a llegar a ello. Vale. Formación y preparación del portero. Lo he puesto aquí. Lo relacionado con lo anterior. Principalmente en etapas de formación, técnico-táctica. La táctica del portero luego la veremos muy por encima porque al final van a ver que va muy relacionado con la técnica también. En plan, los apartados, uno no tiene nada que ver con el otro. El técnico es muy amplio. La táctica del portero no es tanto. Condicional, la preparación física. No sé si alguno de ustedes es preparador físico. Al final, yo todas las tareas siempre intento consultar con los preparadores físicos para no pisar su trabajo más que otra cosa y les explicaré ahora cómo me organizo en los entrenamientos. Y luego, por último, personal, psicología. Al final, yo ahí yo creo que es uno de mis puntos débiles, por decirlo así. Yo al final sé lo que puede sentir un portero, pero a lo mejor no sé cómo invertir esos sentimientos. Es decir, si le da un bajón emocional en un momento determinado, ¿cómo reinvertir esa situación? Eso es algo que también tenemos que intentar ir conociéndoles a lo largo del año para intentar evitarlo. Luego, fútbol base. Que me imagino que muchos estaremos en fútbol base. Yo, de hecho, llevo a la cantera también del naval carnero. El tema de los padres, lo que les dicen desde la grada, lo que les dicen cuando se van a entrenar, antes de entrenar, también tenemos que tener cuidado con eso. Vale. Planificación del trabajo. Yo la temporada la marco en un macrociclo, un mesociclo, digo, perdón, un macrociclo, mesociclos entre 10 y 11, depende de los meses que tengamos del año, y microciclos es día a día. Macrociclo, simplemente, primer día que se entrena hasta el último día que se entrena, pero marcado en el calendario, sin más. Mesociclo, yo me los hago mes a mes, pero, por ejemplo, si la última semana del año empieza, la última semana, por ejemplo, de este mes, empieza, la última semana es el día 20, el lunes es el día 28, pero el domingo que es partido ya es mes siguiente. Yo lo sigo metiendo en el mes anterior, porque ese mesociclo pertenece al mes que acaba de terminar. Y microciclo, yo personalmente, y lo recomiendo, planifico día a día. No planificar la semana de entrenamientos o dos semanas o el mesociclo entero, porque al final cada entrenamiento va a ser diferente y siempre va a ir relacionado con el anterior y con la idea también que tengamos de cara a esa semana. Al final el plan de partido de la semana puede cambiar cualquier día. Entonces, tampoco vamos a hacer un trabajo incorrecto el miércoles, no teniendo relación con el del lunes ni con el del jueves, ni con el del viernes, ni con el del sábado. ¿Dudas hasta aquí? Vale, sigo. Bueno, un poquito más para que lo vean. Control, corrección, refuerzo. Como idea del entrenamiento, yo establezco objetivos y contenidos, que luego lo verán en un ejemplo. Control de la carga, lo que les he dicho de los preparadores físicos. Ver qué vamos a trabajar, qué día de la semana estamos. Yo mido mucho las distancias, luego les pondré una diapositiva en la que se lo explicaré. Y luego, tema de grabar la sesión. Intento grabar el número máximo de entrenamientos que puedo durante el año. Simplemente para ver qué han ido mejorando, cómo son las tareas, porque yo a lo mejor las veo muy bien mientras que las hago o las dibujo. Las hago en el campo y luego veo que el vídeo digo, uff, me he equivocado, o esto lo puedo hacer mejor, ellos lo pueden hacer mejor aquí, esta parada del portero está mal, este gol que encaja es por esto, es por aquello. Lo veo fundamental. Y el feedback con el portero, yo siempre después de cada tarea intento, sin que sea más de 5 segundos, preguntarle qué tal la tarea. Bien, mal, regular, ya está. Y al final del entreno o al día siguiente, hablo también de ese día. Luego partido, calentamiento del partido. A mí me toca grabar los partidos también para el equipo. Y voy aprovechando para ir anotando cosas que quiera grabar del portero. Y luego con ello, si tengo tiempo el lunes, lo intento ver el lunes. Porque nosotros el lunes vemos nuestro vídeo del partido del domingo. Y luego igual, feedback, comunicación constante con los porteros, sin llegar al agobio. Análisis. Aquí, si alguno quiere comentar alguna cosa, ya sabéis que podéis. Análisis sobre todo del rival. Aspectos ofensivos. Yo todo esto se lo mando a mi portero. Es decir, mi portero tiene que saber aspectos ofensivos y defensivos del equipo contrario. Ofensivos. ¿Qué características tienen los jugadores que pueden jugar en el domingo? ¿Ante qué se va a encontrar? Su balón parado. ¿Cómo ponen las faltas? ¿Cómo ponen los córners? ¿Quiénes son los lanzadores de faltas? ¿Quiénes son los lanzadores de penaltis? Etcétera. Aspectos defensivos. ¿Cómo van a presionar? ¿Cómo van a apretarle en sus saques? ¿En sus reinicios? ¿Si él bloca? ¿Si a él le juegan un pase con el pie hacia aquel zona le van a ir a presionar? ¿A su pierna buena? ¿Hacia su pierna mala? ¿Le van a cortar líneas de pase? Etcétera. Luego, el recuadro que les pongo abajo de portero, me refiero al portero rival ahí. ¿Qué analizo yo del portero? Penaltis. Junto con los goles. ¿Cómo se coloca en el balón parado? ¿Cómo pone las barreras? Si ustedes se dan cuenta, hay veces, si han visto algún partido de la Liga Española, hay veces que cuando Messi tiraba faltas el año pasado, había equipos que ponían un tío tumbado detrás de la barrera. Al final eso es ver, ver faltas, ver faltas y al final hay que barajar todas las posibles opciones. ¿Juego aéreo? ¿Sale a bloquear balón? ¿No bloquea el balón? ¿Desvía? ¿Despeja? Etcétera. ¿Juego de pies? ¿Hacia dónde saca? ¿Qué distancia alcanza? ¿En qué momento del partido pierde esa distancia? ¿En qué momento del partido golpea más largo? Etcétera. ¿Reinicios? ¿Hacia dónde juega cuando bloca? ¿Hacia dónde juega cuando saca de puerta? Etcétera. ¿Las paradas que haga? Las intento poner todas para saber cuáles son sus puntos fuertes. No quiere decir que de lo anterior menciono nada sea fuerte, pero para recalcar eso. Y los goles que los he mencionado junto con los penaltis porque está bien importantísimo ver cómo encaja goles el rival. Toma de decisión sobre mí. El entrenador de porteros. ¿Quién juega? ¿Qué portero convocamos? ¿Qué portero fichamos? ¿Qué portero debe continuar? ¿Quién juega? Al final, el 100% por supuesto que no depende de mí. La mejor de mí depende un 15-20%. El resto, míster, primer entrenador, resto de cuerpo técnico. Yo no soy el que decide, juega este, porque lo digo yo, no, no. Somos un cuerpo técnico y lo decidimos entre todos. Y por supuesto, la opinión del míster se respeta, aun estando o no de acuerdo. Y si ese es el plan que se va a llevar. ¿Juega este? Pues juega este. ¿Qué portero convocamos? Por ejemplo, tenemos dos porteros. Hay que convocar un tercer portero porque uno de los dos está lesionado. ¿Qué portero del filial convoco? ¿Qué portero juvenil convoco? Etcétera. Periodo de fichajes. ¿Se me ha lesionado un portero o un portero se marcha del equipo? ¿Qué portero podemos fichar que encaje con nuestro modelo de juego? ¿Qué tipo de portero queremos? Y luego, un portero lleva... Vamos a poner por ejemplo como ahora. Llevamos tres partidos con cero goles en contra y hemos ganado los tres partidos. ¿El portero debe continuar? ¿No debe continuar? Pues en nuestro caso, de momento, le estamos dando continuidad a este portero. Pero, está parando bien, está jugando bien, no encaja goles. Para mí se merece jugar y debe continuar. Vale. Como resumen de este punto, tener claro cuál es el rol del entrenador de porteros. Es decir, no pisar el trabajo a ningún compañero. Hacia cualquier persona del cuerpo técnico, trabajador del club, jugador, portero, directivo, etc. Respeto, exigencia, sinceridad, confianza y comunicación. Yo soy parte de cualquier problema que tenga dentro de un equipo, comunicarlo a las personas de confianza que tenga yo ahí. Sea el entrenador o sea el entrenador junto con un directivo, por ejemplo. Luego, colaboración en todas las necesidades que requiere el cuerpo técnico. Es decir, si para una tarea necesitan que yo me ponga a echar balones o que yo me ponga a recoger balones o tenga que grabar tareas de entrenamiento, bajo mi punto de vista se hace. Luego, apoyarse los miembros del cuerpo técnico, lo he dicho. Yo si para algo, no sé directamente, a lo mejor están cargando sentadillas de 40 kilos y yo digo, yo creo que tienen que hacer 12 repeticiones. El mejor ya el probador físico me dice, no, dos series de 8. Pues si el probador físico sabe cómo gestionar lo mejor que yo, me apoyo en él. Y feedback constante después de cada entrenamiento con mi cuerpo técnico, porque al final yo veo cosas que ellos no ven y ellos ven cosas que yo no veo. Vale, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Nada? No, por favor, está muy claro. Me parece que vamos muy claro, Javi. Perfecto, chicos. Vale. Igual, yo creo que para que lo tengas en cuenta podemos mirar de que todos los profesores vayan apuntando sus inquietudes y al final de tu charla podamos encontrar las preguntas para que podamos ir cerrándola. Vale, perfecto. No está en ese alguno. Necesita cortar en algún momento e interrumpir sin ningún tipo de problema, chicos. Vale. Esto que les voy a poner ahora, el punto 3, no quiere decir que sea lo que tenemos que hacer todos los equipos del mundo. Es como trabajo yo en el naval carnero, pero no quiere decir que sea lo mejor, lo peor. Simplemente es lo que a mí me lleva funcionando el año pasado y este año. Por supuesto, entre temporada y temporada cambiamos muchas cosas o no cambiamos tantas o simplemente metemos una pequeña variante. Yo divido aquí la sesión de entrenamiento en interior, me refiero gimnasio, vestuario y el campo. Trabajo que hago en el interior o incluso fuera en ocasiones si hace buen tiempo o si tengo las instalaciones necesarias. Vídeo y protocolo preventivo. Protocolo preventivo simplemente os lo menciono más adelante porque al final es algo que llevan los preparadores físicos y los físios. Protocolo preventivo de isquios, de pubis, tren superior, tren inferior, etc. Como yo no me encargo, por decirlo así, de desarrollar esos protocolos dentro del club en el que estoy ahora mismo, pues yo he decidido no pisar el trabajo ahí. Entonces simplemente les menciono que nosotros empezamos a entrenar 9 de la mañana y de 9 a 9 y media, 9.45, es a media hora 45 minutos, cada futbolista realiza un protocolo preventivo mandado por los preparadores físicos y los físios. Luego, vídeo. Nosotros ponemos vídeo casi todos los días de la semana. Explico más adelante los vídeos que ponemos. Bueno, se lo menciono muy rápido por delante. Lunes, vídeo de nuestro partido jugado el domingo. Martes, descansamos, no entrenamos. Miércoles, vídeo del rival, muy general, vídeo del rival. Cómo juega, goles, últimos partidos, etc. Jueves, características individuales de cada futbolista del equipo contrario. Y ahí ya entro yo en cuando se menciona el portero. Voy por el jueves, si no me equivoco. Viernes, balón parado del rival. Toda acción a balón parado. Sábado, que entrenamos también. Acciones a balón parado de mi equipo. Luego también algún día si hacemos doble sesión, entrenamiento a la mañana y a la tarde, a la tarde no ponemos nada. Incluso hay algún día que no ponemos vídeo. Vale, una vez finalizado esto, al campo.